Todo cambió cuando te vi De blanco y negro al color me convertí Y fue tan fácil verte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó toda tu vayas hoy Antes que pase un más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar pero menos dura Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Y no es más fácil decirte amor Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente pasó y toda tu vayas hoy Antes que pase un más tiempo contigo amor Déjame decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar Y no hay como explicar Pero menos duda Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi Vi Ella, Susana, el Peewee Son las fuentes A línea de jueces A escuchar crítica Y sumar puntos Voy con la señora D'Alessio Que por cierto Lupita va a estar Quiero decirles Porque por ahí me enteré Que va a estar en Mexicali 3 de octubre 2 El 2 2 de octubre en Mexicali Y el 18 en Puebla Exactamente Entonces el 2 en Mexicali 18 Puebla Ah, ya los esperamos Lupita D'Alessio en concierto Así es Crítica y calificación Lupita Peewee Muy desafinado Muy desafinado Y yo creo que todos Yo creo que todos nos digo Silencio por favor Estamos escuchando a la juez Por favor Yo creo que todos Bueno, yo me di cuenta O sea, la verdad Si desafinado ¿Por qué no sacas la voz? Porque sé que tienes voz Peewee O sea, ¿de qué tienes miedo? O sea, si tú El diafragma lo subes Y sacas la voz O sea, ahora sí Pero con todo Perdiendo el miedo Tienes una voz esota Porque se ve Pero Y esos agudos que haces Ya Ya Chole Con eso Ya Ya chole Ok, 6 6 Eh, ¿alguna réplica? ¿Tienes derecho a decir algo? Este... Pues No, no, no Simplemente respeto La decisión de cada quien, ¿no? Este... Pero... No sé, es mi estilo de cantar Canta, canta, mijito Es mi estilo de cantar, ¿no? Pero tienes más adentro Mucho más que dar Mucho más que dar Y... Y estoy intentando hacer lo mejor que puedo De verdad Gracias Cuando pierdas el miedo Voy con Fato Fato, crítica y calificación Yo pensé que la canción Me iba a quedar a Peewee mucho mejor Y que... Te perdiste un poquito, Peewee Te lo he dicho que me encanta lo que haces Es tu estilo Es muy la onda Mario Don Pero tu estilo Te perdiste la afinación Y ella no lució mucho Y lo siento, hermano Pero... Yo sé que vas a dar más Siete Ya van dos jueces que coinciden Y ahora vamos a ver qué pasa con Amanda Miguel Bueno, para mí nada de Chole Nada de Chole Pero... ¿Qué tiene que ver Doña Chole en esto? Bueno, Chole Fue nombrada por Doña Lupita Ok La trajo a escena Así es Así es, aunque te duela Entonces, a ella... Aunque te duela A ella le parece Chole A mí me parece... No, dije Chale con eso Chale Chale, bueno, Chale Entonces, Chole, Chile Bueno, vamos a una cosa así Por favor, público Público Público, silencio por favor Te seguimos escuchando Se enoja de todo Creo que hubo mucho sentimiento La que se enoja eres tú Bueno, está bien ya Yo no me enoja Hubo mucho sentimiento entre ustedes dos Parece que hay una chispita de amor ¿Puede ser? Una chispita de amor Se... Hay como unos corazoncitos Mientras ustedes cantan Y eso se sintió... Se sintió... Te desafinaste un poquito, mi amor En el final Pero tenés una voz... Bueno, no te digo lo que pienso Porque es una mala palabra Pero tenés una voz... Divina Mira, sí va a dar una más baja Pero te va a dar una más alta, ¿ok? Siete Y ahora levantamos la estrella de los expertos en baile Gracias, Vivi Gaitán A Camerinos A Camerinos A Camerinos A Camerinos A Camerinos